¡Hola! ¿Qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo especial, tanto porque lo he dicho mal la intro, como porque estoy mirando mal, realmente tengo que mirar ahí. ¡Uff! Es que estoy grabando con el móvil en horizontal. Os explico. Ha salido la nueva colección de McDonald's de Navidad, que es la de los Elfitos. Son peluchitos pequeños para decorar vuestros árboles navideños. ¿Y qué pasa? Pues yo fui con la dama capulloide allí a comprar un menú. El problema es que yo estoy medio griposo y no me termino de curar. No sé qué leches pasa. Y entre una cosa y otra, como estoy medio enfermo, me dejé el menú en su casa. Entonces, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Podía esperarme para grabar más para adelante, pero bueno, como muchos de vosotros me habían avisado, lo cual agradezco enormemente. Es ahí donde tengo que mirar, ¿no? Yo creo que sí. Muchos me habían avisado, así que le agradezco para que veáis que fui la semana pasada, pero por motivos técnicos no he podido. Pues ella me ha grabado un vídeo enseñando un poco el juguetillo. Entonces, lo voy a hacer así un poco comentado con mi vídeo aquí en corto, en grande, según vaya viendo yo cómo lo puedo hacer. Y nada, pues simplemente agradecerle enormemente a la dama capulloide, siempre cumpliendo, siempre cumplidora. Maravillosa. Y muchísimas gracias al suscriptor que me avisó de estos peluches para decorar el árbol navideño. Parece ser que McDonald's va a alternar un poco entre quizá productos cartonianos, peluches con este formato así chiquitito, no de pelitos, sino más bien como un cojín cerrado, que a mí sinceramente no me gustan nada, además huelen a funcos, a cabezones, y de vez en cuando meterán el plástico este degradable, biodegradable, que estaba tan chulo. Entonces, la caja está simpática, aunque la verdad, mi opinión, por no ser hater, la anterior Roblox y eso me pareció simpática, la caja me parece un poco simplona, para lo que podría ser McDonald's. Si la comparas con la de Burger King de Disney, le podrían haber metido más color y más cosas chulas. La caja yo la veo cortita, cortita, en mi opinión. Navidad implicaría colores más vivos, colores más... La impresión que le han dado, que hubiera sido algo más vivo, o al menos, en mi opinión. Después, el tema del peluche, como digo siempre, han cogido este formato de peluche cojín, de mini cojín, y la verdad es que, como es funco y cojín, a mí no me termina de convencer. Sé que muchos de vosotros sois fan de los peluches, y me encanta, y me parece estupendo, pero es que si os enseño lo que para mí es un peluche muy potable, quizás no es lo mismo que para vosotros. Os voy por un ejemplo de lo que para mí sería un peluche maravilloso. Las pocas veces que he ido a la feria de Sevilla, y él consiguió algo en los ganchos. Este es Wubat, esto. A mí me parece un pedazo de peluche, ¿vale? Y lo que hacen aquí es un mini cojín, eso es lo que no me atrae, y que lo veo demasiado tontón. No sé vosotros lo que pensáis, pero la verdad es lo que me transmite. Entonces, bueno, ¿para decorar el árbol está simpático? Sí, para decorar el árbol está simpático. Que para ser McDonald's y algo tan especial como Navidad, se maquia un poco pobre todo, no lo he visto muy tan bien. Y no es por hatear, porque está simpático. Mira, si queréis alguno, os hacéis la colección y decoráis el árbol, y me parece estupendo. Pero no sé, lo que os he enseñado es lo que yo concibo como peluche guapo que me atrae, que digo yo, me encanta. Y este peluchito que vemos del elfo, pues no sé ellos, no sé cómo lo veis. Yo es que muchas veces pienso... Perdón, que no tengo estabilizado. Muchas veces pienso, seré demasiado hater, seré demasiado saborío, pero es que después es una cuestión de gustos personales. Igual que yo os escucho que os gusta el cartón o otras cosas, y digo, bueno, pues vale. A mí es que esto no puedo deciros que me parece guay. Que lo veo... Y ya no es por pediros que me hagan una figurita estilo kinder para colgarla en el árbol, sino un peluche quizá con algo más de gracia, un Papá Noel más gracioso, incluso que tuviera algún... Algo de sonido, de luces, de algo como... Yo qué sé, como el Psyduck bailarín, algo vio... ¿Cómo se dice? Vio... No vio, no, ¿no? Pero algo así como... Algo mecanizado, algo sonoro, no sé, que tuviera vida. Entonces, bueno, es una colección que agradezco mucho el aviso y toda la colaboración que me habéis dado, pero bueno, que yo me voy a quedar ahí en un peluche y poco más. Aquí no diría, no, el plástico del Roblox es lo que yo hubiera preferido 100%. No, tampoco es eso, no es siempre eso, pero lo que yo entiendo como peluche guapo y que merece la pena comprar es lo que os he enseñado de Pokémon. Y no tiene que ser Pokémon, sino el Elfo. Hubiera sido algo más así. De hecho, ellos saben lo que es un peluche más tocho porque te venden una especie de reno extraño blanco por 3 euros y medio directamente, ¿ves? Y eso sí se ve un peluche más currado. Pero, como siempre, el del menú infantil, escaso. Lo veo escaso. Por eso digo, es que estaba en el mostrador, peluche, reno, 3 euros con 50. Y digo, este sí, ¿no? Este sí. Señores, un poquito de equilibrio, ¿sabes? Yo entiendo que soy a veces exigente, pero tampoco puedo decir una cosa que me encanta cuando no me encanta mucho. Entonces, colecciones de diciembre, tanto de Burger King la de Disney como la de McDonald's de Navidad, me gusta más la de Navidad que el cartón simple de Burger King, pero no me ha llenado suficiente. De hecho, prefiero hasta el bolígrafo de Flash de KFC, sinceramente. Yo creo que KFC estas Navidades ha ganado con el perfume. Yo creo que sí. ¿Vosotros qué pensáis? Pero a mí me da la sensación de que ha ganado KFC con su fricada. Pues nada, señores, que se me cansa la mano. Hasta aquí la review. Espero que os haya gustado. Y nada, no dudéis en compartirlo. No, 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 no.